La educación es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad, pero ¿qué piensan los mexicanos de la educación? Para dar seguimiento a lo que perciben los ciudadanos sobre el tema educativo, el CESOP levantó algunas encuestas telefónicas en el transcurso de estos meses. Las encuestas son de representación nacional. Estos son algunos de los principales resultados. 26% de los entrevistados opina que la educación en México es buena, 36% dice que es mala y 37% de los encuestados piensan que es regular. Los encuestados consideran que el principal problema de la educación en México es la falta de capacitación de los maestros. En una amplia porción, los entrevistados saben que tienen derecho a la educación, pero piensan que el gobierno no cumple con esta obligación. El 86% dijo saber que la Constitución otorga el derecho a la educación, el 32% opinó que el gobierno cumple poco al impartir este derecho y 66% mencionó que la educación pública no es gratuita. En cuanto al número de escuelas de educación primaria, los entrevistados creen que hay suficientes, pero consideran que faltan universidades. Al preguntarles cómo califican en su localidad, en una escala del 1 al 10, la capacidad de los maestros para enseñar, les otorgaron 6.4, 5.9 a la calidad de las instalaciones y 5.7 a los materiales didácticos. En una amplia porción, los entrevistados consideran que las escuelas de su localidad no están equipadas para recibir a personas con discapacidad física. También se indagó sobre el tema de bullying. Al respecto, llama la atención ver que un 23% de los entrevistados afirma haber sido víctima de bullying en su paso por las aulas. Por otro lado, se averiguó la percepción de la población con respecto a la reforma educativa. A continuación, algunos resultados importantes. 7 de cada 10 encuestados está a favor de la ampliación de la jornada escolar. Los entrevistados se manifestaron en general a favor de que los niños se queden a comer y hacer la tarea. En el tema de las evaluaciones, un 40% de los entrevistados opina que los resultados que obtengan los alumnos deben de ser parte de la evaluación de un maestro. La mayoría de la gente cree que los maestros entran al sistema educativo por medio de palanca. 49% de los entrevistados considera que la calidad de la educación en México mejorará con la reforma educativa. La mayoría cree que hay más buenos maestros que malos. Se registró un cambio de percepción en cuanto a la reforma educativa, pues en junio 65% de los entrevistados dijo estar a favor de la reforma educativa, mientras que el 24% estaba en desacuerdo. En septiembre, el 51% mencionó estar de acuerdo y 35% en desacuerdo. Esta encuesta tiene un nivel de confianza de 95%, un margen de error de más o menos 4%, y fue realizada por el CESO. ¡Gracias!